¡Haila! 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 ¿Esto cómo funciona? Tu camisota podría desaparecer. ¿Sabes? Tu camisota podría desaparecer. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana. Espero que hayáis tenido una buena semana. Somos... Ese programa con ese nombre tan horrible de los tontos de la antigua fila. Y lo dije hoy. No, yo lo propuse. Yo creo que fue una cosa de los tres. Pero bueno, ya es igual. Ya sabéis un poquito cómo funciona esto. Estamos aquí, estamos a su media horita y hablamos de... de una película. Desgraciadamente hoy me ha vuelto a tocar a mí a traer películas. Y a traer una de las películas que más me han gustado de los últimos años. Pero antes del título, ¿alguna pista? ¿Me la repetís? Que es como... Bueno, es que es absurdo porque ya la habéis visto. Ya sabéis poner. Sí, sí, sí. Hace unos cuantos días dijimos que la vierais. Para no fincharos de spoilers. Cosa que en esta película tampoco importa demasiado. Que estamos hablando de... de Mandy de Panos Cosmatos. ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos ver? ¿Los agentes? Ah, sí. En Disney. En Disney, en Disney. Dime, no. Estaba, está para alquilar en... ¿Dónde estaba? En... ¿Cómo se llama este? En Black Baster. Ahí está, en el rincón. En GameStop. Estaba para alquilar en GameStop. Por eso han sido las acciones. Lo pondremos por aquí en el sitio, porque yo en su momento... En su momento creo que la vi en filme. En filme. Que la tenían de alquiler. Ahí se ve. ¿Por qué la quitaría? No sé por qué la quitaría. ¿Y qué tiene Mandy? Pues aparte de lo que vamos a hablar, que es una película que es muy... Que tiene eso, que cuando yo era pequeño, que la gente decía... Una película Richard Gere. ¿Quién coño? Richard Gere no hace películas. O sea, pero evidentemente por la gente que iba a verlo, decía una película Richard Gere, porque no sabía lo que era un director. Y para mí esta película tiene, por un lado, un actor muy, 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 muy potente, rodeado de unos secundarios en estado de gracia, y aparte de un director... Que ha hecho dos películas. Que ha hecho dos películas, pero a cual más maravilla. A cual más maravilla. ¿Tú lo has visto? Es que yo soy más... ¿Tú has visto dos? Es que he visto a Mandy dos veces. No, pero la primera es la que la otra película desnota. Sí, la de Black... Rainbow, Black... Billion de Black Rainbow. Más allá del... De la película y negro. Para mí, sí. Os aviso, pero si os ha gustado a Mandy, que aunque... Billion de Black Rainbow tiene muchas cosas en común, como ese gusto por esa textura del cine de los años 70, esa ciencia ficción, ese un poquito de terror. Es un poquito más densa, Black Rainbow, y sobre todo es más lenta. O sea, es una película... Es más lenta. O sea, es... Hay gente que la prefiere, yo soy más lenta. Y entre unas y otras pasaron ocho años. Es decir, si la película era la película, se fue a fumar al bosque... ¡Joder! Se tuvo que desintoxicar, pero nada. Después de esto... A ver cómo arranco yo. A ver cómo levanto esta carrera. A ver cómo levanto esta carrera. No se lo preguntaron. O sea, tenéis un grupo de WhatsApp, todos los que gustan Mandy, tenéis un grupo de WhatsApp, y dice yo, a por Mandy, venga. Y es que la avalancha... Pero yo también por la avalancha de gente que en su momento decía yo, Mandy... Yo reconozco que es verdad que escuché y vi el póster. El póster me llamó un montón la atención porque es verdad que es muy llamativo. Pero no... O sea, no sabía ni encasillarla en que es terror. No sabía nada de la película. Absolutamente nada de la película. Y a día de hoy sigue igual. No. A día de hoy es salir con un montón de preguntas, pero una alabanza. Esa te la digo después. Continúa, mira. Vale. Pues un poquito para terminar de poner en contexto y antes que nos metamos en faema. Pues a mí realmente lo que me gusta de Mandy es que junta varias cosas que a mí me gustan mucho. Por un lado es el papel como actor de Nicolas Cage. Que evidentemente yo sé que Nicolas Cage es una persona que causa mucho rechazo. O amor o rechazo. O amor o rechazo. Yo realmente creo que es una persona que realmente es buen actor. Que se ve un poco lastrado por papeles alimenticios que ha hecho. De tal forma que son cosas que... Pues mira lo que debe ser el actor. Es que claro, claro. Es una persona que debe mucho dinero. Pero también es una persona que es tremendamente loca. Sí, sí. O sea, es uno de los... En su momento creo que lo tuvo que vender. Fue propietario del número uno de la revista Superman porque está absolutamente loco con el personaje de Superman. Hay un vídeo que yo recomiendo que lo busquéis en Youtube que es cuando Tim Burton iba a hacer la película de Superman una prueba de vestuario. Una prueba de vestuario. Ojo al vestuario que iba a tener Superman. Sí, sí. Y al pedazo. Y al pedazo. Y al pedazo. Pues lo que digo, a mí es un actor que yo he seguido mucho y porque me gusta lo excesivo que es. Para mí uno de sus mejores papeles es Corazón Salvaje de David Lynch que yo creo que está ahí pretórico. Y yo creo que cuando un director lo sabe tirar lo aprovecha muchísimo. Como es el caso de Panos con Matos en Mandy que tiene momentos cumbre. Para mí el plano secuencia del baño también es una brutalidad porque es Nicolas Cage en estado puro. Que ves ese plan y piensas en todo momento. Literalmente ha puesto la cámara y ha dicho... Sí, sí. No, ha puesto... ¡A jugar, Mick! ¡A jugar! Todos sabemos que... Que lo lógico hubiera sido que le hubieran dado una botella de whisky llena de... Llena de... Llena de restil. ¿Vale? O de té helado para no dar más... Porque si le das whisky ya... Claro. Todos sabemos que en esa botella había whisky. Y... Y está bastante... Bastante bien. Y yo creo que ese tipo de actuación que evidentemente en ningún momento busca ser una actuación... Realista. ¿Vale? Esto es... Ni la película. No, no. Claro. Lo que quiero decir es que juega perfectamente con la película porque... ¿Te quema la película? No. La película es una venganza. Claro. Es que es una cuestión que a mí me llama mucho la atención. La parte, para mí, a la base de la película es... Que es una historia que has visto un millón de veces... Porque la historia la has visto un millón de veces... No, no. El enfoque en lo que está hecho. Esos títulos metidos en mitad de la película. El estilo visual. Es... Una cosa que es una locura. Porque es un poco locura. Pero es total y completamente distinto. Eso sí es totalmente cierto. Pero... Yo no la considero mala película. Hablamos en serio. No la considero mala película. No. Yo la considero que es una película que es muy, 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 muy... Muy. De los gustos. Muy. Es muy de dicho. Muy. Es de... O te gusta... De hecho, me acuerdo. Haber visto la película y haber visto una crítica de... O la quieres o la odias. No existe un término medio. Es decir, es que no puede habernos visto un término medio. Que la quiere no está muy bien de la cabeza. Quiero decir... Es decir... El que acaba amándola... Yo la amo. Yo la amo. El que acaba amándola porque está de psiquiátrico. Es que... A mí lo que me pasa con la película es que la parte que me gusta es... El atrevimiento de hacer un tipo de cine que no hace nadie. Porque es... O sea... Posiblemente haya más gente que haga este tipo de películas en plan llevados... Sí, no. Evidentemente, pero... Pero... Y eso me parece digno de alabar dentro de un... Una corriente... Prácticamente también enfermiza de cine comercial. De repente, dentro de esta película y nadie hace esto. Dicho esto... Es verdad que hay muchas decisiones en la película. A las que intenté buscar lógica. Que lo mismo... Eso fue mi error. Intenté buscar la lógica. Déjate llevar. Pero... Me sobrevenían muchas cosas que decía yo. ¿Y esto por qué? Pero yo creo que... Sí, sí. Pero al final yo creo que una de las cosas que tiene para mí Mandy, sobre todo positiva, es cómo juega con los referentes. Porque es una película que evidentemente es muy única, pero se mete dentro de la dinámica del cine nostálgico. ¿Qué diferencia hay? Que ahora tenemos muchísima nostalgia con los 80 continuamente. Sí. Stranger Things, sí. Claro. Stranger Things, que al final Stranger Things son unos 80 ficticios. Totalmente. Eso no existía. Quiero decir, los niños no... Ni menos en España. Ni menos en España. No sé qué carajos te hicimos flipando. Es como cuando era pequeño. Claro. O sea... Te digo 10 años de más tarde. Cuando... Y cuando tú eras pequeño, tú no ibas con una camiseta de dragones y mazmorras. Tú ibas con una camiseta del prika. Uy, 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 qué avalancha de nostalgia. O la camiseta amarilla de la once, tal. Sí, claro. Pero no tenía con lo de la... No tenía más de eso. Claro. Y... Y... Y lo que... A mí lo que me gusta con Panos con Mato es que coge una... Se va un poquito atrás. Y yo lo digo siempre. Cuando a mí me piden que lo re... Que es de Suma, que es Mandy, yo el ejemplo que pongo siempre es... Tú piensa en esas furgonetas de Heavy de los 70 que estaban pintadas con... Con... Demonios. Con Sprite. Y tú piensa eso. Pues coge esa camioneta y conviértela en una película. Para mí eso es Mandy. Es muy heavy la película. O sea, no como adjetivo, sino como... No, no. Como estética. Como estética es muy heavy. Incluso lo que me ha dicho de los títulos de crédito que hacen referencia a tipografía de grupo Heavy. Se hacen muchas referencias incluso al black metal. Y todo está... Sin embargo, gente, hay una cosa que ha pasado con esta película que... Que yo creía que me iba a pasar, porque además tú me dijiste... Si Border te pareció, prepárate con Mandy. Border es maravillosa, eh. La tenéis en el canal. Maravillosa. Para el segundo programa. Pero... A mí esta película no me causó repul... O sea, no me... Esperándome una película de terror o gore y demás, no me causó repulsión. No, no, no. Lo que sí es verdad es que me... Eh... O sea, no me resulta... No es una película que me resulta desagradable de ver. Es decir... Es que no la entiendo, no la entiendo. Me refiero... Entiendo la película, pero no entiendo las decisiones. No entiendo los colores. No entiendo los personajes. A ver, a mí lo que me pasa... El personaje de ella me resulta súper perturbador. A mí mi mayor problema con la película es que no me creo en ningún caso... Es igual. Es que no me creo en ningún caso que puedan estar enamorados. Yo no puedo enamorarme de semejante engendro. No por fea, sino que no fea. Me refiero... No me puedo enamorar de alguien tan psicótico. Es que ella está más loca que el malo. ¿Sabes lo que tú quieres? Es que juega precisamente con los referentes. Y yo entiendo que va a un público muy específico. Cuando lo estaba viendo, para mí la película es una relectura de una fantasía fascista de un rolero. Uy, uy, uy. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Voy a explicarlo. ¿Una fantasía de...? Una fantasía fascista de un rolero. Dilo del revés. Un rolero fantástico fascista. Y lo voy a explicar. Porque ya que hemos dicho que la peli está muy relacionada con los heavy, ¿no? Desde el punto de vista estético. Yo también lo relaciono. Y lo vemos mucho en el cine de Panos con Matos. Como en la... En sus dos películas. En sus dos películas. Estamos esperando. Vamos por la tercera. Por favor. Está muy influenciado por los años 70. Y sobre todo el... Eso que había en los años 70. Que es lo que se conoce como la Satanic Invasion. ¿Vale? Que en los 70... En Estados Unidos la gente está muy loca con el Satanic Invasion. Sí. Vale. Todo el tema de sexta. Ahí está. No sé si habéis visto la... La Bruja del Amor. De Witchlock. No. Que es una que también pegó... Es una peli... Es muy parecida a Mandy. Ale está asustado. Es muy parecida a Mandy. Salvo que... Que... En vez de hablar de esto... Como First Day, pero... No. First Day. Como First Day, pero con sangre. Es... No. Es como... Es como Mandy, pero... Más enfocada hacia el tema del... Del... Del feminismo. ¿Vale? Pero... Se basa de lo mismo. De esa... De esa... De ese gusto que había en los 70 por las sextas. Que se... Se concentraba tanto por un lado. Por mucha gente que estaba fascinada por el... Por el tema... Eh... Satánico. Espiritual. Se hicieron muchos... Muchos clubes. Muchos grupos de espiritismo y tal. Y al mismo tiempo por parte de la... De sociedad. Que estaba en plan... Que los niños se van a volver locos. Jugando a... Dragones y Mazmorra y a la Ouija. Y tal. Entonces... Los villan mucho el panos con Mato. Eh... Que lo vemos. Claramente. En el... En el grupo de la sexta. Con... Con el personaje de Linus... Linus Roach. Que es el... El líder de la sexta. Que para mí... A nivel de actor. Está a la altura de Nicolas Cage. Incluso en algunos momentos. Yo creo que lo supera. Porque maneja un rango... Eh... Dinámico mucho más amplio. Tienen más subidas y bajadas. El personaje de Nicolas Cage es cierto. Que es un poquito más... Más plano. El personaje que me planteaba era... O sea... Cómo el director convence a todo el mundo. De que esta es la película que quiere hacer. Porque a Nicolas Cage lo convence fácil. Es decir... Nicolas Cage está a favor de obra. Es decir... Es como... Tú me traes un papel en el que yo puedo hacer... O sea... Llevar los extremos y tal. Pero el resto de actores. Sobre todo. Ella. Y el malo. Son actores que están muy, 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 muy... En una... En un hilo de... Han interpretado personajes realmente buenos. Y con un montón de matices. Y de repente les piden que hagan... Es que son super extremos. En su... Cada uno en su personaje. ¿Vale? Ella... Tiene un punto. Sobre todo ella lo que tiene es más un referente visual. Porque... No es tanto lo que dice. Ni los poemas, ni las cosas que lee. Sino... La cantidad de veces que él... El director se esfuerza por mostrarla. Y claro... Toda esa mirada que tiene. Esa locura que tiene la mirada y tal. O sea... Tú tienes que decirle a las actrices. Mira... Yo que estoy estripando con vosotros. No, no, no. Me he encontrado una historia. Que yo no visto por ningún lado. Pero vale. Y... El malo, tío. Y el malo... O sea... El malo... A mí... El malo me parece que está llevado hasta un punto. Tan extremo. Que todo vale. Quiero decir... Literalmente. Tú te esperas cualquier cosa. Claro. Como por ejemplo en el final. Que en el final el nota está. Pasa de estar suplicándole por la vida. Al segundo siguiente decirle... Te voy a reventar vivo. O sea... Pero lo bueno de eso es que es creíble. Totalmente. Porque... Que te lo ves que es un personaje... Que no es... O sea... Estás viendo al personaje. Claro. Pero es creíble porque el universo que te ha planteado el director es... Tú tienes que estar abierto a cualquier cosa. Porque aquí puede pasar de todo. No. Pero precisamente por eso... Al igual con esos referentes... El papel de ella es la... La fantasía del heavy. Es la chica triste. La chica triste especial. ¿Vale? Como el... El... Que se sienta en una fila. ¿Sabes? Es la antítesis de la animadora. ¿Vale? Totalmente. Entonces claro. Esa es la fantasía. No estoy conteniendo. Pero salta. Suéltate. Suéltate. No. No quiero... A ver. Cuenta. Yo vine de aquí... Habla de mi libro. No, no. Yo vine de aquí a... A intentar entender la película. Sí, a que me nos quiten. Pues ya estamos obligando. Pues ya estoy viendo aquí... ¿Qué es lo que tú has visto? Piénselo aparto. ¿O qué no has visto? ¿Qué has visto tú dos veces? Dos veces. Dos veces. A lo mejor la segunda vez perdí algo. Pues no. No. Ayer di... Me ha visto de la costura. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. Es verdad. Quiero la relación de esto. Muy bien. Sí, sí. Me he ido a ese punto. Y viendo me ha visto de la costura... Veía y digo... Joder, qué mierda están haciendo. O sea, de trajes y demás. Y claro, mi mujer me dijo... No, es que la alta costura... Pues a mí Mandy me recuerda a la alta costura. ¿Tú cuando ves un de esto de la costura? ¿Crees que es pretenciosa la película? Joder. No, no. Es pretenciosa. Se pasó el juego. No. Se pasó el juego. Joder. Cuando estás viendo un desfile de alta costura, tú dices... ¿Quién carajo se pone eso? Sí. Pues a mí me pasa igual con Mandy y dices... ¿Quién carajo es esto? Mira, yo... Después me explica... No, es que la alta costura... No es para tener la vista. Sino porque los detalles, no sé qué... Después son... Coge y... Ese cuello. Ese cuello, coge, lo adaptan... Y después Zara te hace 20 minutos y lo vende. ¿Vale? A mí me parece que Mandy, dentro de X... Cogerán, pues... No sé, la fotografía. O cogerán... No sé qué... Que flipó y lo adaptarán... Y lo meterán en un estilo más comercial. Poco dentro, poco vende. Y es cierto, es un cine muy arriesgado. Muy de nicho, ¿vale? Y vale, pues... Realmente no es una mala película, es decir... No es... A ver, yo... No, pero es una cuestión que... En la que tú... Tú tienes que valorarlo... Creo yo... Únicamente... Por una cuestión... Puramente subjetiva. Que todas las películas se pueden valorar por eso. Pero esta en particular... Esta es mucho más. O sea, yo por ejemplo, yo no puedo decir... Yo la vería otra vez. Yo no la veo otra vez. O sea, yo con la película no la vería otra vez. Porque no... Pero no verla más. No es... Pero... Yo sé que volveré a verla. Pero sí es verdad que... Yo encuentro que puede haber... Un motivo para adorar a la película. De hecho, tú lo ves y la película tiene excelentes críticas. Tú entras en DVD y tienes un 6 y pico. Es que si yo fui a verla... Y las críticas son de 8... Y los directores a los cuales yo aprecio... Y actores... Kevin Smith te hizo una entrevista a... A este tipo... En plan... Adorando esta película. Dijo, joder, que me estoy perdiendo. Voy a verla. Y dije... Mierda. Pero yo entiendo lo que dices tú. Es muy pretencioso. Es muy pretencioso. Pero yo creo que la película no es pretenciosa. El problema es que la película... Lo que sí es... Es que no da una concesión al espectador. Yo no creo que sea pretenciosa en el sentido... De que llega Panos con Matos, se arremanga y dice... Voy a hacer una película que la gente no entienda. No, yo lo que entiendo es que... Es que él tiene que ser así. Claro. Es un tío muy pretencioso de... Que me ha quedado bien. Es un guardiola de... Me encanta el ejemplo. Pero yo creo que esa es la típica pregunta... Que solamente la puede responder el mismo director. Es decir, si lo conociéramos, podríamos decirlo. Es decir, el problema con... Con Panos con Matos... Tiene tu camello. Panos con Matos. Panos con tu camello. El problema con Panos con Matos es que solo tiene dos películas. Quiero decir... Si Panos con Matos tuviese 15 películas... Si Panos con Matos fuese Martínez Corsese... ¿Tú sabes quién es Martínez Corsese? Por las películas que hacen... Hablando de eso... Me ha recordado... Tiene que apuntar esto. He movido adelante en Visionarios. Sí. Tengo un gran problema con... ¿George Lantinos? Lantinos. Lantinos. Y vi... Y en el momento... La Angosta. Y vi... Bueno... La Angosta me tiró por dos. La favorita. Hay un camino. O sea... Esto es lo que es... Y lo va a mantener... Pero se está moldando... No sé... Pero... Yo creo... Y vale... Te lo puedo comprar o no. O sea... Yo no se lo compro. Con Panos con Matos la única cuestión es que... Al solo tener dos películas... No sabemos. Si esta es su... Son dos puntos. Hace falta tres para que sea una línea. Exactamente. Entonces... Tenemos que saber si realmente... Porque si todas sus películas siguen este hilo... Es ya una cuestión... Puramente personal. Es decir... A mí me parece un tío muy pretencioso. O a mí me parece un tío... Que es un visionario. O a mí me parece un tío que está... Harto de drogas. Porque a mí lo que sí me pasa con la película es que... Desde la raíz... No entiendo muchas cosas. Quiero decir... La película empieza... Con un Nicolas Cage... Trabajando... Como si fuese una persona cualquiera... Un tipo de... Un tío... Es decir... Un tío... Un currante. Y de repente... De ahí... La película se transforma... En... Poesía... Poesía visual... Colores... Satanismo... Después no sé si la película es un... Pro drogas... O en contra de las drogas... Porque tienes a un tipo diciendo... Que las drogas son muy malas... Y al mismo tiempo tienes... A Nicolas Cage... Después matando un nota... Metidos un rayaco de coca... Es como diciendo... Creo que es un pastiche... De muchas... Nociones... Creo que él sabe... Como las quiere articular... Y creo que depende muy mucho... De como sean los ojos... Que miren la película... Entonces... Es que... A mi que me gusta este tipo de cine... A mi me gusta el cine fantástico... Y tal... Hace poco vi una película... En la que todo el mundo... Hablaba maravillas de ella... No me acuerdo... No... Tú no la conocerás... Es de una comisaría... Que todos son rodeados... Por una gente muy raro... Y es que... Un... Asalto del sitio... Es canadiense... No te veré... Ah... Pero bueno... No sé... Si es una comisaría... No... De Bois... De Bois... De Bois... Yo la vi... Y dije... Vale... De Bois... De Bois... O De Bois... Es la que al final... Al final es una locura... Que no entiende ni el mismo que lo hizo... Es como que hay... De Bois... De Bois... De Bois... No... De Bois... De Bois... Ese es... De Bois... La de que es un hospital... Sí... Sí... Pero yo por ejemplo... Yendo a... Es decir... La vi... Y dije... Vale... Dentro de Bois... La puedo comprar... Porque bueno... Empiezo de una manera... Y al final ella... No lo entiendo... O sea... De Bois... Sí... Claro... Más de este tipo... Mandi... Es decir... Si notas que el director... No tiene la personalidad... De Panos con Matos... No tiene esa personalidad... Pero para mí... De Bois... Hasta el minutos... Eh... 80... Tiene una lógica... Claro... Sí... Pero... Es verdad que esta película... Te voy a explicar lo que yo pienso... A mí De Bois... Es una película que no me gusta nada... Eh... Y te voy a explicar... No, claro... De Bois... A mí De Bois lo que me gusta... Te engañas... De Bois... Lo que me gusta son los efectos prácticos que tiene... Que tiene unos efectos que están muy bien hechos... Que diferencia hay... Para mí De Bois... Es una película que se sube al carro... De... De este... Nuevo terror estético... Que supuestamente adapta... Que supuestamente adapta... Sí... Como el de los cobre este que hay en el cielo... También con Nicolas Cage... Sí... Eh... Pero esa todavía no la he visto... Así que no... No puedo opinar... Sí... Pero bueno... Que juegan todo lo mismo... Claro... Pero a mí no me gusta porque considero que De Bois... No tiene la personalidad... Y no maneja los referentes igual que Cosmato... Porque yo creo... Sí... Que De Bois... Es una película más de cajón... Pero yo sí creo que Cosmato es un tío muy personal... Lo que pasa es que yo considero... Que el tío está... Muy 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 metido... Con... Con el ambiente... No necesariamente... Pero sí considero... Eh... Yo hay una cosa que digo mucho con... Con mi novia... Que cuando estamos viendo una película... Y digo... Esto no me gusta porque es como una pérdida de rol... Cuando tú juegas al... Al rol... Tiene una dinámica narrativa que no tiene nada que ver con el audiovisual... Con el teatro ni nada... Son dinámicas narrativas... Eh... Muy leves... Y que... Y que se añade por color lo que va pasando... Entonces... A mí es una cosa que... A pesar de que me encanta el rol... No me gusta en cine... Porque suelen ser películas que no funcionan... Pero Cosmato para mí sí lo coge... Porque tiene la trayectoria... De la fantasía... De... De... De un niño nerd... Del instituto... Vale... Que... Que... Que hace el niño nerd... Se proyecta... Su personaje como un guerrero... Aquí que tenemos... Tenemos un tío macho... Que trabaja con motosierra... Eh... Que pasa... Que entra... Eh... Que es la sexta... Sobre todo la banda de moteros... Que es lo más... Eso... Eh... Mezclaba con un poco de magia... E incluso... El papel del... Del químico... Vale... Del que hace las drogas... Realmente... Es una especie de mago... De alquimista... Que es el que le da las señales... Que es lo que ha dicho antes Dani... La película... El argumento... A pesar de que son dos horas de película... Es tremendamente lineal... Y súper sencillo... Tú que estás viendo... Tú estás viendo... Esos momentos de... Que tiene tanto de acción... Pero también momentos de contemplación... De ese... Tiro un montón... A mí me... A mí me... Por el que el ritmo... El ritmo... Porque no lo veo necesario... Yo... Veo la primera vez... No lo ves necesario... Si no eres... Quiero decir... El director... Claro que le da más importancia... Porque además... A mí una cosa que me da mucho... ¿Eh? La sala de montaje... La sala de montaje... Un poquito más... Un poquito más... Pero... Pero por ejemplo... Ahí va... Ahí va una cosa que yo te decía antes... Que no me resulte desagradable... El director se recrea... Mucho más... En eso... Que en la violencia de la película... Porque la película... Es muchísimo menos violenta... De lo que... Yo creía que iba a hacer... Incluso de lo que apareció... Porque por ejemplo... Claro... Porque la vendieron... Pero... Pero... El momento en que... Las cosas estas vestidas... El látex negro... Y con pincho secuestran a los dos... A Nicolás... Que veía una mujer... Está hecho para... Aparte de crearte un ataque epiléptico... Para que no lo veas... Es decir... Yo no lo veo... Y una de las cuestiones que yo he pensado... Digo... Esto va a ser de mirar para otro lado... Pero él... Él... Se esfuerza... Desde cierto punto que te digo lo de ese esfuerzo... Se esfuerza en... No... No necesito que lo veas... Necesito que intuyas... Pero no necesito que lo veas... Porque además lo hace en plan... Tu, 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 tu... Y te crea una especie de discoteca... En un secuestro... Hombre... Y el tema de la atmósfera... Que la atmósfera... Está muy conseguida... La película para mí... A mí tiene un plano que me encanta... Que es cuando... Justo antes del secuestro... Que se ve... Que es una tontería... Pero que se ve a los... A los motoristas del Atex... Cortado en el bosque... Entre los árboles... Y de repente el tío... Le mete una luz roja desde abajo... Eso no existe... Eso es totalmente plástico... Pero para mi gusto... Si estás metido con... Con un interés... Estás jugando continuamente... Yo lo digo... El plano... Más absurdo... Que hay en la película... Y que yo creo que mejor la define... Es el tigre... Rugiendo la luna... Que si... Ahí está... El tío está diciendo... Mira... Yo soy esto... Me has dado cuenta... Que con todos los elementos... Que estamos poniendo sobre la mesa... Podéis estar viendo la película... Un carrusel de cosas... Porque es que... Son tantos los elementos... Que hay alrededor de la película... Que a mí me lleva a plantearme... Que lo más interesante de esta película... Es que tú tienes que entrar... Con una advertencia... Es... No busques explicación a nada... De lo que estás haciendo... No... Déjate llevar... Punto... Y punto dos... Intenta... O sea... Creo que lo más interesante de Mandy... Es intentar entender... Lo que está en la cabeza del director... Que creo que no lo vas a entender la película... Es una película... Es que... Es que es tan 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 de nicho... O sea... Es muy de nicho... O sea... Yo no conozco a nadie... Ningún más cercano... Y alejano... Que yo pueda decir... Yo comienzo un fin de semana... Pues que me... Tienes que buscarte... Posiblemente llamaría a la policía... Posiblemente llamaría a la policía... Pero es que... Es que es demasiado... O sea... El uso de los colores... O lo tienes... O lo ves por un sentido de... Mira... Por la fotografía... La luz de tal... O ves por un sentido de... Si no es muy difícil de aguantar esta película... Es que... Es tan 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 lenta... Tan tan pretenciosa... Tan tan... Tan tan... Pero es que yo creo que no es pretencioso... Que es lo contrario... Que... 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 Que es una película tremendamente... Se toma mucho... Muy en serio a sí misma... Pero... Pero yo no creo... No se diría... Si no se tomara en serio a sí misma... Diría... Vale... Sé lo que me quieres decir... Pero es que se toma tan tan jodidamente en serio... Coño... Se toma en serio a Nicolás... ¿Qué cara se toma en serio? Claro... Se toma tan tan en serio a sí misma... Que es que es como decir... No puedo... O sea... Yo creo que hay una línea... Una línea... Que creo que Luis Bartol lo dibujó cuando... Cuando presentó la película... De... Hay una línea entre lo seria que se toma a sí mismo... Y lo autoparódica que puede llegar a ser... Es decir... Puede que haya una línea de... Que el mismo director diga... Que no lo sabemos por lo mismo... Solo ha hecho dos películas... De... Se lo está tomando en serio... O ha llegado a un punto en el que diga... Me voy a reír... De... De mí mismo... ¿Sabes lo que te quieres decir? Es posible... Es posible... Es cierto que yo lo he visto... Yo lo he visto la entrevista con Kevin en mí... Y él nota muy bien de la cabeza... Bueno... Evidentemente... 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 Pero yo por eso digo que no creo que sea una película... Porque para mí... Cuando una obra es pretenciosa... Eh... Hay un interés... Por parte de... De desmarcarte... De querer ser más académico... De querer ser más especial... Y yo aquí eso... No lo veo... Yo aquí lo que veo... Que es... Evidentemente... Y volvemos a lo mismo... Es muy bien dicho... No digo... Cinematográficamente... Pero si en el mensaje... En el... En la opulencia de sus palabras... Pero yo... Pero yo creo que no... No puedo introducir... Uy... O sea... Versos de... Pero... Pero tú sabes por qué... Yo creo que no es así... Porque yo creo que él realmente está jugando con eso... Porque no hay nada más pretenecidoso... Que un niño... De 14 años... Con la cara llena de granos... Que le pega en el colegio... Que está jugando al rol... Y se pone... Y está haciendo el papel de máster... Y es el único lugar en el que el niño tiene poder... Que está rodeado de sus colegas... Y entonces... Estoy interpretando... Al hechicero... De... De la varonía... No sé qué... Y estoy... Entonces... A mí lo que me pasa con la película de Panos con Matos... Es eso... O sea... Yo lo estoy viendo... Como que Panos con Matos está... Exorcizando todo lo que tiene dentro... Que me parece que hace lo mismo... En el arcoiris negro... Pero lo lleva más... Hacia... Hacia otros temas... Como son... Es el duble... ¿Lo has visto? ¿Por qué? Claro que lo has visto... Porque encima es... Es un psicólogo... O sea... Es una técnica psiquiátrica... De un psicólogo... Que está tratamiento con una chica... Y ya... Claro... Psicología profunda y profusa... Porque ya... El nota lo que le cuela por ahí... Yo creo... Que este tipo de películas... Es necesario que se hagan... Pero... Es verdad... Que es muy complicado... Que llegue a un gran público... Es decir... No es una película para poner en un cine... Me explico... Para poner un viernes por la noche... No, no... Ni mucho menos... No es eso... Si buscas algo distinto... Si buscas... Sobre todo... ¿Saben en qué lo pongo? Hay una... Si tienes mucha paciencia... Pues sí... Si tienes algún tipo de... Si estás psiquicotropicajor a la mesa... Pero no... Pero sí... Hay una línea... Muy, muy, muy delgada... ¿En qué? En un tipo de película... Que esta encaja... Pero no encaja... Depende de cómo la veas... Esas películas en las que la historia... Tú las sabes... Es decir... Este caso es una venganza... Un tipo al que... Spoiler... Le asesina a la mujer... Y va buscando venganza... Y mandando a todo el mundo... Y se carga hasta el apuntador... Esa película la has visto un millón de veces... Ahora... El cómo cada director... Coge esa historia... Y le da la vuelta... Es lo que marca la diferencia... Lo que pasa con este... Con Panos con Matos... Es que... Para mis asignaciones... Él no le ha dado una vuelta... Le ha dado 20.000 vueltas... A la historia... Es decir... Le hemos dado la vuelta... Y la vuelta... Y la vuelta... Porque por ejemplo... Una de las cosas... Es que se carga hasta estereotipos... ¿Tú quién esperas que sea... El monstruo final? Tú dices... Bueno... Pues yo supongo que será... O el malo... O... Uno de los tres... Motoristas... Y esos... Hacen así... Es decir... Es decir... Duran lo que un caramero... Por otro colegio... Porque no... Ni siquiera ofrece una gran resistencia... Es decir... No está... Siguiéndose los arquetipos de... Vamos primero a enfrentarnos... La cachaca... Se lo va a quitar... La venganza... En toda la película... La venganza... Dura muy poco... Pero no... Hasta que llegue la venganza... Por dios Nicolás... No lo necesitan más... No lo necesitan más... Y lo de que haya una iglesia... Es... En mitad de una cantera... Y él se meta dentro de un agujero... Pase por... Un sitio donde hay una mujer... Vieja... Sentada... Que dice ser la mejor amante... Del sacerdote... Claro... Para encontrarse con el sacerdote... Es brutal... Es decir... Yo simplemente pensé... Y dije... Hostia... Esto es como tirarse... Como cuando... Como la de... ¿Cómo es la de...? No, no... No... Como... Como a través del espejo... ¿Cómo se llama eso? Alicia en el País de la Maravilla... O sea... Eres en la madriguera... Y pensando... Hostia... Si todo estoy aquí tío... Claro... Pero estás jugando con esos... Con esos referentes... Incluso... Cuando tú ves la iglesia... De madera... Es una... Es un rollo... Iglesia de madera... Cristiana... Escandinava... Que son las que les encantaban... A los... Fan del Black Metal... Meterle fuego... Y cómo terminan... Metiéndole fuego a la iglesia... O sea... Estás jugando con... Con eso... Yo... Para terminar... Ya me callo... No hablo más de aquí... Es verdad... El tema de referentes... Yo tengo un problema grave... Me molan mucho... Pero... Cuando yo tengo que ir a una película... Con el Manuel Estucen aquí... Para entender los referentes... Que yo ya... Amigo mío... Me... Necesitas... Referentes de cultura... Claro... O algo... O más cercana... O... Que me lo expliquen... O sea... Que no me importa... Oye... Que yo voy al cine... Y me da un librito... Para los referentes... Y yo... Cojonudo... ¿Sabes? Me entiendo un poco... Me entiendo un poco... De modernoski... Que me flipa... Me flipa la película... Pero hay que ir con... El libro gordo de PTT... Para entender... Pero que yo... A ver... Que son... Caminos... Quiero decir... Claro... Claro... Tu te ves... El resplandor de Kubrick... Y el resplandor de Kubrick... Es... Un ensayo... Sobre los cuentos populares... Pero... Hay una diferencia... Que te las campas... No... No... Claro... Pero... Son películas... Son películas distintas... Yo... Ya... Para... Para terminar... Yo creo... Que si... A ti te... Te flipan... Eh... Los... Los cómics de la espada salvaja de Conan... Y al mismo tiempo... Eh... No tienes problemas... Para ayudar... Para llorar... Delante de un... De un anochecer muy bonito... Si... Si manejas esas dos cosas... Vale... Se le está poniendo... Se le está poniendo... A Bartó a la cara... Y con la esquina... Tiene un brillito... Si... Si tú manejas esos dos referentes... O sea que... Y me ha hecho otra costura... Y me ha hecho otra costura... Si esto... Un problema horrible... Que me lo veo yo los domingos por la mañana... Y lo veo a trozos... Y digo... Esto es que... Bueno... Si a ti te gusta esa... Eh... Ultraviolencia... Ecesiva... Puramente estética... Y al mismo tiempo... Eh... Esa sensibilidad por... Por la luz y el color... Es tu película... Es cierto... Que no es una película... Para todo el mundo... Pero yo sí creo que al menos... Es una película... Interesante de ver... Y yo... Personalmente... Estoy deseando por... Que pasen otra vez... Ocho años... Para que Panos con Matos... Me vuelva a hacer otra película... Yo me voy a esperar 14 de febrero... Venga... A ver... Bueno... Acordaros... Sí... Lo de siempre... Tenéis las... Suscribidos... Estamos en... En Twitter... Estamos en Instagram... En Facebook... No porque nos espían... O eso dice la gente... Suscribiros... Sí que suscribís... Dejad los comentarios... Que os vengan ganas... Podéis insultarnos... Y estaros atentos... A las redes sociales... Porque os diremos... La película... De la próxima semana... Un besito... Adiós... Nos vemos...